Señores, ustedes siguen con hambre y sueño Weasini Yandel, Chris Jetta Yo sé que tú eres adictal de Moe Dale, rózame el pantalón Trago en mano, baña, dan sudor Solo quiere pelear Yo sé que tú eres adictal de Moe Dale, rózame el pantalón Trago en mano, baña, dan sudor Solo quiere pelear Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Ella comienza la rumba con sal y tequila La nota nunca la domina Me tiene loquito con su baile Y yo voy pa' allá Cuando ella sale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Dale, que dale Que aquí todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Mandolera, lera Posa una balacera No corre por la ley No conoce la revela Pero a la vez elegante Ya que Balvin se trepe y le cante Le gusta cuando está bien priva el diamante No tiene novio pero tiene amante Oh, 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 oh Sigue Mirando a la piel Oh, 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 oh Sin pensarlo me le pegué Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Nos vamos de viaje para Cancún, dale mami mueve todo ese boom boom Baby no pares, todo se vale, muévete, rózame hasta que dispares Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente, se vuelve loca cuando el tigre retira caliente Dime cómo se siente, dime cómo se siente De las amigas a peligros el sistema de mafiosas, me pega a la pared y se pone rabiosa Yo sé que tú quieres formar el revoluto, tengo hermano vacilando con papado Yo sé que tú eres adictal de mo, dale rózame el pantalón Trago en mano, bañada en su, solo quiere perreo Yo sé que tú eres adictal de mo, dale rózame el pantalón Trago en mano, bañada en su, solo quiere perreo Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa Es peligrosa Señores, ustedes siguen con hambre y sueño Desde muy arriba Mirando como juegan W. Yandel, J. Balvin, Chris Jedi, Bobby Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!